En Asti hemos decidido incorporar al consumidor a nuestro trabajo diario porque consideramos que es fundamental, es el cliente de nuestros clientes y nos está realmente ayudando a definir muchos de los objetivos que perseguimos en nuestro proyecto. El sector de la industria alimentaria, como prácticamente casi todos los sectores industriales de nuestro entorno, ha apostado decididamente por la innovación. Innovación en este sector es tener muy en cuenta las necesidades de la educación. Eso lo vemos claramente reflejado y lo interpretamos a través del consumidor en otros casos que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar los productos asistentes, a buscar productos que respaldan las necesidades del mercado, que nos ayuden a valorar las tendencias para que la industria alimentaria esté mejor preparada y más a punto, por ejemplo, cuando lanzamos productos. El modelo que hemos decidido incorporar, que como veréis consiste en incorporar al consumidor no solamente en forma física en nuestro laboratorio, en nuestros proyectos, sino también de forma online y a través de las redes sociales que hemos establecido y que nos están dando unos resultados fantásticos. Realmente lo que nos está ayudando Agasti es a centrar los proyectos, ser mucho más eficaces, eficientes, a la industria, eso le viene muy bien y digamos al consumidor que participa, es un consumidor que lo hace de forma voluntaria, muy entregado a la labor y realmente creemos que son consumidores muy concienciados haciendo una labor social, digamos en un sector que luego van a ser ellos también beneficiados. Desde mi punto de vista, innovación tiene que ver mucho con colaboración y reflejar la colaboración en nuestro sector alimentario es, por ejemplo, hacer escucha activa de lo que opina y cree el consumidor, que no debemos olvidarnos, pues cada vez está más informado y formado y es muy importante mantener la transparencia para que los proyectos innovadores realmente lleguen a alcanzar el mercado, que es nuestro objetivo.